Bajo el lema La Sangre nos Conecta a Todos, el Banco de Sangre del municipio Alberto Adriani celebró el Día del Donante Voluntario con diferentes actividades en las que se destacó la importancia del sistema de donación voluntaria. Evento que arrancó con diferentes actividades para homenajear a los donantes voluntarios. En la participación existieron aproximadamente un promedio de 20 donantes el cual se les atendió, se les brindó un pequeño refrigerio y se les hizo una, se les realizaron rifas para compartir y hacer un pequeño agasajo donde también se les dio la orientación de lo importante que es la donación. La campaña se centró en agradecer a los donantes por sus donaciones voluntarias. Por medio de una donación podemos salvar aproximadamente tres vidas porque la sangre tiene sus diferentes componentes como lo son los glóbulos rojos, las plaquetas y el... Bueno, el llamado es a toda la población, ¿verdad? para que nos acompañe a hacer las donaciones frecuentes. Las personas pueden donar cuatro veces al año. Por su parte, Luis Elena Rivera, representante del Banco de Sangre, señaló que la donación de sangre es un acto voluntario de solidaridad y que permite salvar vidas. Para nosotros fue un gran agrado haber atendido ayer a los donantes voluntarios porque estos son prácticamente los que nos llevan el eje al banco porque son los que nos mantienen el stock para cualquier tipo de urgencias que nos llegan en nuestro hospital. Recordemos que cada vez que nosotros, que las personas que puedan donar voluntarios están donando, están salvando una vida prácticamente y nosotros todo el tiempo contamos con ellos para cualquier grupo de sangre. Para Noticias, Beth Yesenia Cárdenas.